La Policía de Tránsito multó a conductores irresponsables quienes se estacionaron en zona rígida del centro de Tarapoto, segunda cuadra del Girón Martínez de Compañón. A pesar que la calle tiene señalización que está permitido, el estacionamiento de 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Durante el día, el estacionamiento está completamente prohibido, pero sin embargo, suelen estacionarse sin ningún problema. Nos encontramos en la cuadra 2 de Martínez de Compañón. La Policía de Tránsito viene aplicando papeletas en esta cuadra, luego que los motociclistas acostumbran a estacionarse en esta zona restringida. Hay un letrero que se encuentra o señalización que autoriza el estacionamiento de 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en estos momentos vienen aplicando la papeleta correspondiente a la Policía de Tránsito en esta cuadra 2 del Girón Martínez de Compañón en la ciudad de Tarapoto. Amigo, ¿por qué motivo le estás metiendo papeletas? No hay papeletas, le estoy pidiendo información nomás de un vehículo que tuve comprado. Me está dando apoyo. Ah, ¿se está informando nada más? Me está informando. ¿Pero qué pasa con tu vehículo? No, nada, es que quiero comprar un vehículo y quería saber los procedimientos o cómo puede integrarme si tiene papeleta o alguna denuncia. ¿Estás comprando un vehículo de segunda? Sí, segunda y hay que ver, hay que informarse que puede tener una papeleta o puede ser robada. Me está dando la mano y es muy excelente el servicio que nos da. ¿Y de qué opinas sobre los operativos? Para mí está recontra bien, porque hay muchos vehículos robados. A mí también me robaron un vehículo hace un mes y medio aproximadamente. Y después te compamos de segunda. Aparte de eso, también está en una zona de restricciones, ¿no? Esta zona es restringida. Sí, sí. No, claro, zona restringida, están estacionándose. ¿Usted como conductor te estacionaría ahí en una zona restringida? Por supuesto que no, hay zonas astruces, zonas permitidas para estacionarse a la esquina y al estado. ¿Cuál sería la recomendación a los conductores en este caso? Tomar conciencia, leer su reglamento. No por las buras, para que saques una licencia, entras en capacitación. Y como te encapas, tienes que aplicar los reglamentos que te enseñan. Yo nunca en mi vida en mi papeleta. ¿Tú qué vehículos manejas, por ejemplo? Yo lineales nomás. ¿Lineales? No podemos tocar, pero nunca en mi papeleta. ¿Ahora quieres comprar otro vehículo? De segunda, porque ya me han robado. ¿De dónde te han robado otro vehículo? Ah, de campo, pero yo soy ingeniero agrónomo. Estaba a campo a hacer, ¿cómo se llama, asistencia? Y dejas el vehículo y salgo y ya no está el vehículo. Hay que investigar mucho, para comprar un vehículo, ¿no? Sí, para comprar hay que investigar mucho y para eso están los personales de transporte. Ellos saben muy bien y me dan los datos y la moto no tiene problema. Entonces, puedo proceder a la compra. Aparte de que te vas a una ZUNAR, te tienes que informarte de dónde comprar un vehículo. Porque pueden, muchos están en vehículos robados, están vendiendo. Bueno, en este momento van a remolcar los vehículos motorizados a la comisaría de Trapoto. Luego que han esperado a los propietarios aquí, luego de estar estacionados en zonas rígidas del centro de Trapoto. En esta oportunidad van allá a trasladar a los vehículos hasta la comisaría de la ciudad de Trapoto para las diligencias de ley. ¡Gracias!